muy buenas bienvenidos al jardín de nurgle y bueno como dije pues bueno más que una review la review ya la haremos en directo en este caso pues va a ser un un vistazo para que veáis lo que contiene el nuevo battleton de magosquinos nurgle de los agusanados de nurgle el cual pues bueno como podéis ver han cambiado el formato de los de los battletons vale ahora son en tapadura antes también pero bueno me refiero a tapadura vienen completamente igual que en inglés en la versión en inglés y lo que es las portadas ya son diferentes vale entonces pues bueno en este caso tenemos aquí la introducción del libro vale y el índice aquí tenemos el índice de todo lo que nos trae vale y bueno como siempre pues no unas fotos muy muy chulas referente en este caso a nurgle tenemos aquí nos habla del señor de las plagas viene completamente todo el trasfondo y todo igual que en el de inglés vale o sea que eso también es de agradecer ya es verdad que ahora los battleton ya son más caros que antes antes en inglés eran más caros y en castellano eran más baratos ahora son mucho más caros pero porque ya no se saltan nada la vida más allá de la muerte también nos habla de ello regodearse de la decadencia ya es bastante bastante trasfondo el cual pues me gusta bastante y como no pues el jardín de nurgle vale esto esto está bastante bien y es muy entretenido luego la siembra del jardín en este caso no pues lo que es la franja siempre verde aquí tenemos las localizaciones no sobre todo pues por donde nurgle pues quiere sus lugares más emblemático para ellos vale el jardín encarnado en los portales de la entropía el humedad y luego tenemos aquí la plaga de espira y esta otra zona de aquí vale que es envidia entonces pues bueno la verdad que ya nos meten un mapa también para localizar la parte de sobre todo por donde están las tropas de nurgle la marcha en tropia en trópica cual como podéis ver pues hay mucho trasfondo vale y de que se componen las huestes no en este caso la huestes infecciosas tenemos aquí por parte de los demonios como sería y por parte de los mortales como veis el globo king los señores el arvago vale o sea todo y como como funcionarían nos habla de los nacidos de la desesperación vale y luego pues alguna de la de las huestes que tienen que tenemos aquí pues los nómadas daddy dadivosos por otro lado tenemos la hueste mancilladora la guardia zumbadora los hijos bendecidos los ahogados y los porta porquerías vale y los señores de la putrescencia en este caso pues bueno aquí tenemos a una foto de rótigus los propagadores de la podredumbre ya nos va hablando pues de algunos de los de los héroes en este caso de algunas unidades vale el bestiario maligno de lo que se componen aquí tenemos una bestia de plaga nos habla de los blogging de quienes son esta historia es muy interesante vale de quienes son realmente los señores gloriosos del antro de la entropía o sea alguno de los de los héroes que seguimos teniendo vale en este caso también nos habla un poco de los pestiles del clan de las ratas el carnaval de la putrefacción vale de la corrupción perdón que nos habla de los señores de las aflicciones los señores de las dolencias de gruto de gutro es pum los heraldos de la putrefacción hechiceros putrefactores y de festus vale luego las legiones de putrefacción en qué quiénes son y luego pues bueno como no pues nos meten algunas algunas fotos no de las miniaturas de todo de lo que es nurgle en este caso lo que compone el ejército de nurgle y bueno como podéis ver la verdad es que para mí siempre ha sido un ejército bastante bastante bonito vale para qué luego tenemos aquí por ejemplo a festus tenemos aquí a fécula con sus dos con los dos tíos que van con él que son los sacones ya en este caso que son los de la banda de warhammer underwalsh y el handbinger of the guy luego una guía de pintura como sabéis antes la guía de pintura solamente solía meterlo en la mayoría de los libros que eran en inglés pues aquí tenemos una guía también ya en este libro en castellano vale que bueno para pintar lo que es miniaturas de nurgle tampoco como veis solamente es esto lo que viene de guía esta son estas dos hojas tan solo o sea que no no hay mucho más el ejército del dios de la plaga y ya pues aquí nos va contando un poquito vale las habilidades de lealtad lord y los rasgos de batalla ya todo esto cambia porque ya no en esta tercera edición ya no es igual que en la segunda y la verdad que bueno han cambiado muchos rasgos que ya veremos en la review cuando hagamos en en directo el reloj también ha cambiado completamente ya por ejemplo uno de los hechizos que antes te hacía elegir la regénesis defectuosa que tú tirabas ese hechizo y podías elegir cualquier parte de del reloj ya no se puede hacer ese hechizo ya no ya no existe ahora ya va todo según empieza en la partida tirase del dado de 6 y donde y donde caiga pues ya empieza ahí siguiente turno y va cambiando ya no puedes elegir como antes las mejoras de los rasgos de mando artefactos de poder tanto para demonios como para los mortales los saberes de los hechizos lo mismo y aquí tenemos las legiones de plagas y contagios vale o sea que dependiendo cuál de las sub facciones llevemos pues las habilidades que va a tener ese esa sub facción vale la parte de sendero a la gloria de cómo funcionaría con nurgle tenemos aquí un un plan de batalla para sendero a la gloria 2 y luego ya tenemos aquí los batallones vale ya dependiendo los batallones de que se componen los batallones ahora en tercera edición lo que tendrías que llevar vale sin coste alguno ya no es como antes que tenían un coste los batallones y tal y luego pues lo que es en la forma de juego equilibrado las grandes estrategias las tácticas de batalla y en los batallones básicos vale y luego pues ya lo que son los wardscroll de de la miniatura en este caso por rotibus ahora ya no se llama rotibus se llama putribus vale y bueno y muchas de las cosas que antes tenían pues han cambiado un poquito que ya os digo estos wardscroll los echaremos un ojo cuando hagamos la review que estoy en ello para ver si lo consigo y ya os digo ya que han cambiado pues veis nombres también es cierto que han cambiado por ejemplo los portadores de plaga ahora ya en vez de tener una herida y salvar a 5 más ahora salva tienen dos heridas y salvan a 5 a 6 más todo el ejército una de las reglas raciales que han puesto es que todo el ejército tiene una salvación de 5 o sea una salvaguarda de 5 contra heridas y heridas mortales que no está nada mal e los zánganos de plan de plaga los glotales en este caso antes el club que tenía 18 heridas ahora tiene 20 sigue salvando a 4 antes tenía un movimiento aleatorio sano aleatorio sino en su tabla me parece que el máximo que movía eran 8 pulgadas ahora solamente mueve 5 han hecho el ejército un poco más lento vale entonces hace de que el ejército ahora mismo sea un poquito más que cada miniatura tenga su propia como decirlo su utilidad vale en este caso pues bueno lo que son las moscas para que sean más rápidas y consigan llegar a por más por los objetivos suelen venir bastante bien el humbinger también ha sufrido el cambio como sabéis antes del humbinger daba una una especial la salvaguarda de 5 más a una unidad ahora ya no o sea que han cambiado bastantes cosas sin contar pues bueno el nuevo hechicero vale antes era ese feo que había ahora este es el nuevo hechicero los señores de las plagas les han dado mucha más importancia en este caso vale los putrid black king han cambiado también ya no hacen ese dado de 6 pero les han metido más ataques y les han metido red por ejemplo vale aparte de que ya vienen también con la especial de 5 más por la salvaguarda por por la regla racial pues bueno les han mejorado también es verdad de que los han subido a 250 puntos cada 5 o sea que los de las moscas y bueno y el árbol pues que también ha cambiado vale y aquí tenemos los puntos que cuestan ahora las unidades y lo que el rol que tienen en batalla en el campo de batalla y tal y con quién se pueden aliar y nada este ha sido pues bueno como digo un vistazo no una review por encima de este battle donde los agusanados de nurgle y nada esperamos de que os guste si es así darle al like si no estáis suscritos suscribiros y compartir y nada y recordaros de que tenemos el área de miembros abierto y que retransmitimos los directos tanto por tweets como por youtube al mismo tiempo vale muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima hasta luego